Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, en esta cumbre de alcaldes es importante las conclusiones donde nuestros mandatarios y mandatarias locales tienen grandes preocupaciones por el orden público de la vía panamericana, para lo cual esta misma tarde combinamos a un consejo de seguridad para que se brinden las garantías de movilidad en nuestra vía panamericana Popayán, Santander de Quilichao. Hablamos de las posibles retaliaciones que se están generando en la operación Perseo donde nos corresponde tener todas las capacidades necesarias de respuestas para estar en los diferentes territorios donde incursionan las EMC, toda vez que nos hemos dado cuenta que esas operaciones de retaliación se han trasladado hacia el norte del departamento del Cauca y estamos advirtiendo que es necesario fortalecer más capacidades de la fuerza pública en otros territorios diferentes al Cañón del Micay. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con nuestro gobernador del Cauca, dado que estos espacios de diálogo permiten poder conocer de primera mano cuáles son esas debilidades y fortalezas que tenemos para implementar la paz. Sin duda, la transformación social de nuestro departamento, el de macizo colombiano, lo vamos a sacar adelante. Hemos hoy acordado unas acciones de planificación para solicitar y para poder tener realmente un pacto por el Cauca pero que permita la inversión social. A eso queremos llegar. Tener ya en estos tres últimos años de administración que nos faltan unas acciones contundentes de transformación social en pro del desarrollo económico, del desarrollo agropecuario, del desarrollo social y sin duda lo vamos a lograr si continuamos haciendo estas actividades de diálogo social con los alcaldes y demás actores del departamento. Bueno, el balance es muy positivo. Venimos en una secuencia de actos de paz. Venimos de la convocatoria del 27 en donde masivamente salió el departamento del Cauca a manifestarnos que lo que necesitamos es la paz para este departamento. Hoy nos hemos reunido con los alcaldes, señor gobernador, para la ruta estratégica que requiere este departamento y nuestros municipios. Y también hoy hemos concertado la presencia de muchos de mis colegas en el corregimiento de Plateado, Centro Poblado Plateado, Municipio de Argelia para generar una confianza institucional, para hablar de lo que será el Plan Cauca y para lo que requiere nuestro Cañón del Micay en nuestro territorio. Lo que más aspiramos es a que hayan condiciones para que haga presencia la institucionalidad en nuestro territorio. Hay unos proyectos estratégicos para el Cauca, hay unos proyectos estratégicos para el sur del Cauca y como región del Micay, por supuesto, tenemos unos sueños que nos permitan transitar hacia las economías lícitas, hablando de productividad, hablando de café, de cacao, de frutas, de piscicultura y todo lo que tiene que ver con la formación humana, las organizaciones sociales, las organizaciones productivas que requieren de un acompañamiento y que nosotros en eso estamos jugados para transformar esta zona. Bueno, pues agradecer al gobernador por la invitación a este espacio. El mensaje que nos deja es seguir trabajando en unidad por el bienestar de nuestras comunidades y nuestros territorios. Hoy en esta cumbre por la paz, pues primero, todos los esfuerzos que nosotros tenemos para poder seguir avanzando en la paz territorial y pues también mirar cómo vamos nosotros desescalando los conflictos en nuestras comunidades. y pues el otro también se discutió bastante sobre la estampilla, sobre la estampilla de la universidad, sí, por la Universidad del Cauca y pues es bastante complejo pues porque nuestros municipios prácticamente en recursos, pues por ser categorías estas son bastante, digamos, mínimos y pues otro impuesto más, eso implica otra obra menos en nuestros territorios. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.